Bueno, estamos en la avenida 153, también conocida como La Sirena, que es donde estamos. Es importante el uso de casco en una obra civil. Un paseíto por acá. Muchas gracias. Hacen falta las botas de seguridad, por favor. Hoy perdimos. Una población de más de 100 mil ciudadanos que se van a ver beneficiados con esta calle. ¿Qué más? Yo me voy acá con usted. ¿Qué tal? ¿Una berraquera? ¿Duro? Sí, claro. Diga que no, y verá. Y tuve el privilegio de haberme ganado la obra y ustedes ya ven cómo la tengo. La tiene bonita. Bogotá sin carreta. Eche pa' car, man. Doble calzada, va a ayudar a desembotellar la séptima y la novena, porque ya la gente tiene la oportunidad de bajar por el corredor, a buscar la 19 y a buscar la avenida Boyacá. ¿Qué ha pasado? Para cortar el hierro. ¿Y acá se ha utilizado hierro como un berraco? Sí, bastante. Podemos describir esto minuto a minuto, en este momento se están subiendo las vigas. Se ha hecho con toda la tecnología y con todo el amor y el cariño que le tenemos a la ciudad. Tener un concierto de rock, todo el mundo está grabando. Ahorita se están izando y colocando en el... Vamos a izar vigas. Ya quedó en cámara, listo. Muchas gracias. 4.8 kilómetros de obra. Porque es un corredor importante, transversal. Esto va a permitir que unamos un corredor vehicular acá sobre la 15, ¿verdad? Y al lado adosado queda un puente peatonal. En este momento estamos viendo cómo el puente está naciendo del concreto. Jesús. Feliz, un honor para mí. Estoy en la élite de la ingeniería. Metiéndole mi corazón a que la avenida 153, la sirena, crezca, nazca y se reproduzca. Hermano, yo la tengo antes de lo que le prometí a la directora de Lidu. Y antes de lo que le prometí al alcalde. Hable con ellos. ¿Se la entrego? Sí, yo creo que ahí acabamos acá. ¿Sabe qué me encanta? Que no me toca hablar carreta, porque esto es Bogotá sin carreta. Las obras se ven y las van a explotar.